La unidad de neurociencias está compuesta por un excelente equipo sanitario multidisciplinar que trabaja de forma cohesionada e integrada para la mayor comodidad del paciente y de sus familias. Hemos puesto en marcha varios programas para diferentes patologías neurológicas que están protocolizadas de forma que el paciente perciba una calidad asistencial y que cada especialista pueda aportar desde su área todo lo necesario para cada caso, resultando así una asistencia sanitaria personalizada, excelente y de máxima calidad. Los profesionales que trabajamos en este equipo nos reunimos de forma periódica realizando sesiones clínicas para comentar los casos más complejos o que necesitan más atención y damos una gran importancia al aspecto educacional y emocional tanto del paciente como de su familia a la hora de entender la patología y de ayudarles en la recuperación y curación cuando es posible y también para ayudarles en la aceptación y acompañamiento de las enfermedades neurodegenerativas. Para ello, la figura del neuropsicólogo y de la enfermera neurológica especializada es clave en este área. En la unidad abordamos la valoración, diagnóstico y tratamiento de numerosas patologías. Podemos destacar entre las más prevalentes, las relacionadas con el deterioro cognitivo, la patología relacionada con la disfunción de la articulación temporomandibular y de columna y de cefaleas. También tratamos enfermedades más complejas como son tumores cerebrales y medulares, neuralgias craneofaciales y enfermedad de Parkinson y parkinsonismos atípicos. Por supuesto, también abordamos de una forma amplia y especializada la enfermedad vascular cerebral. Las patologías más incidentes en este área, sobre todo en edades avanzadas, son el ictus isquémico y hemorrágico y el hematoma sotural. Y también valoramos patologías más complejas, como las aneurismas y las malformaciones arteriovenosas. Para ello, disponemos de un equipo de neuroradiología intervencionista que tiene una gran experiencia profesional y hace unos procedimientos con la mayor calidad asistencial. En la unidad contamos con las técnicas diagnósticas y tratamientos más innovadores, apoyados de los equipos tecnológicos de más calidad actuales en el mercado. En el área de neurocirugía y unidad de columna podemos destacar la cirugía endoscópica mínimamente invasiva, que trata hernias discales, estenosis de canal, lesiones tumorales medulares y también lesiones cerebrales localizadas en el área de la hipófisis con acceso a través de la nariz. En este área existe también la monitorización continua de la presión intracranial, que nos sirve para detectar alteraciones en la dinámica del líquido cefalorraquidio que aparecen en enfermedades como la hipertensión intracranial idiopática y la hidrocefalia normotensiva del adulto. Desde el área de neurología disponemos para el tratamiento de cefaleas, tratamientos de segunda y tercera línea, como son la administración de botox, la infiltración de toxina botulínica y también los nuevos antimigrañosos, que son los últimos fármacos disponibles en el mercado, que se tratan de inyecciones precargadas de administración subcutánea una vez al mes, que están indicadas para migraña episódica y crónica y que tienen una alta eficacia. También disponemos para la enfermedad de Parkinson avanzada terapias específicas que mejoran mucho la calidad del paciente, la calidad de vida del paciente y que se tratan de bombas de infusión continua de tratamiento. Y por último, en el área de neurología hemos puesto en marcha programas para el tratamiento integral y multidisciplinar del deterioro cognitivo, destacando los talleres de estimulación cognitiva para el paciente, independizando de cada tipo de deterioro cognitivo y también talleres de educación para las familias en esta patología. Además, contamos con un equipo de neurofisiología que es clave para el diagnóstico de determinadas enfermedades y que además cada vez está tomando parte de forma activa en la monitorización y en el tratamiento de determinadas patologías. Contamos con ellos para la monitorización en las cirugías tumorales y medulares y además realizan terapia de estimulación magnética transcranial para patologías como cefaleas, síndromes depresivos refractarios a tratamientos, trastornos de hiperactividad y déficit de atención y para la espasticidad en pacientes que han sufrido ictus. Por último, cabe destacar la unidad de neurorehabilitación tan potente con la que contamos que tiene programas intensivos que permiten al paciente estar hospitalizado mientras reciben la terapia y que se apoyan de las tecnologías más novedosas con un equipo multidisciplinar que responde a las necesidades de cada paciente y cuyo fin es obtener la mayor recuperación posible en el menor tiempo en pacientes que han sufrido ictus o lesiones cerebrales y medulares que les han dejado lesiones residuales tanto físicas como psíquicas.